Luego de realizarse las capturas, los sindicados fueron trasladados a Torre de Tribunales, donde el juez de mayor riesgo les dio a conocer el motivo de su detención. La audiencia indagatoria dará inicio el próximo lunes. El juez segundo de mayor riesgo, Miel Ángel Galvez, les dio a conocer el motivo de su detención a los capturados este jueves en más de 40 allanamientos. El juzgador Galvez resolvió que la audiencia indagatoria iniciará el lunes 6 de este mes a las 9 horas. Entonces, con esto concluimos la audiencia, a la audiencia que nos va a quedar, que hagan tiempo y vamos a hacer los juicios, para que nos llegara a dar nuestros concursos y el día de hoy nos va a ser invitados para aparecer a la audiencia, ya a cumplir la declaración. El juzgador resolvió que los sindicados fueran ingresados de forma provisional a la cárcel, zona 17. Se ordenó a Fiscal y el Ministerio Público entregar los medios de prueba este viernes que han recabado a los abogados defensores para preparar la defensa jurídica respectiva.